Los niños migrantes no acompañados siguen llegando a todo el país. Nuevo León no es la excepción. Actualmente aquí en el estado de Nuevo León es una situación muy preocupante la que estamos enfrentando con los niños no acompañados. Desde octubre, noviembre del año 2020 ha aumentado bastante esta situación. Estamos viendo un 30, 35% de aumento de los niños no acompañados que llegan aquí a Nuevo León y también aquí a la institución Casa Indy. Elvin Antonio salió de Honduras y en su paso por México dice que ha visto como muchos pequeños pierden a sus padres. Le pedimos al Todopoderoso que siempre los cuide, los guarde y encontrar buenas personas en el camino porque nunca se sabe uno cuando sale de la casa. Ya es como en darse todos los días en Dios porque nunca se sabe cuándo va a partir de este mundo. Pero ellos no pierden la esperanza de llegar hasta los Estados Unidos y continúan solos el trayecto. Su hijo de un año quedó a cargo de su madre en su país de origen, pero un pequeño oso de peluche lo acompaña para sentir que está cerca de él. En la noche no tengo con nadie con quien hablar, con él hablo, me sirve de almohada, de todo, compañía y todo. ¡Mamá! ¡Mamá! Lenin Amador dice que salió de Honduras por la violencia, pero logró llegar hasta la ciudad junto a su pequeño, suerte que no todos tienen. Les quitan la vida o las pierden en el transcurso del camino. Al llegar a Casa Indy, los niños migrantes no acompañados son entregados al DIF Nuevo León. Hablamos con ellos, hacemos la situación, les platicamos y ellos ya vienen para acá con un psicólogo, una trabajadora social, de la manera más amable. Están muy bien capacitados para saber cómo tratar esta situación de los niños migrantes. Una vez que las autoridades del DIF se cercioran que han dado con sus familias, son repatriados a sus países. Con imágenes de Santiago Espinosa, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.